Pedimos silencio, por favor. Este proyecto está de moda ahora en la actualidad. Va a ser, le damos su sello por todas las ciencias canarias, pero más aquí en Tenerife. Que se metan con sus seguidores, con su cuerpo. Hace unos días presentaban su segundo trabajo musical titulado Más que un sueño, sueño cumplido de estos chicos porque nos llegan al escenario José, Abraham, Suso, Miguel y Julio. Segundo premio de Artistas Canarios. Con ustedes, Proyecto Joven. Sí. Proyecto Joven. Proyecto Joven. Proyecto Joven. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos, mi barra! ¡Vámonos, vamos! ¡Ey! ¡Llevaré las maras! Si vas a la varquilla con tu costilla, bailar el carnaval Si vas a la varquilla con tu costilla, bailar el carnaval Pregunta por macho gana, si la vivo de verdad Pregunta por macho gana, que se me sigue de verdad ¡Vaya, macho! La lo que para, que macho la lo que para La la, la lo que para, que macho la lo que para La la lo que para ¡Vaya, macho! ¡Vaya, macho! ¡Vaya, macho! ¡Vaya, macho! No hay noche con el dedo igual Machola es el mejor Para vivir y cocinar Machola es el mejor Para vivir y cocinar ¡Oye, macho! ¡Ay, ay, ay! ¡Vocés, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Galá, no te falá! ¡Bé, machola, no te falá! ¡Galá, blá, no te falá! ¡Bé, machola, no te falá! ¡Galá, blá, no te falá! ¡Aplausos, aplausos, aplausos!